Música Amigos de Periódico Central, un gusto saludarlos, soy Jesús Palma y en esta ocasión nos encontramos con Gabriela La Bonita Sánchez, actual poseedora del Cinturón de Plata del Consejo Mundial de Boxeo Gabi, bienvenida, muchísimas gracias por este espacio Ay, muchísimas gracias por la entrevista, estoy muy contenta de que estén aquí Así es, y bueno, ya hemos platicado contigo en otras ocasiones, pero ahora esta ya es la decisiva porque ya dentro de 15 días para ser exactos, ya es tu primera defensa, ¿cómo te sientes al respecto? Me siento muy contenta, muy emocionada, ya estamos cerrando la preparación muy fuerte para ya poder llegar y subir al ring y defender el cinturón Así es, y platícanos precisamente quién es tu rival, contra quién te vas a enfrentar Me voy a enfrentar contra Valeria Pérez, es la misma chica de diciembre, la pelea va contra ella el CMB nos dijo que con ella iba a ser la defensa y pues estamos más que listos para defender el cinturón Ya habíamos hecho la estrategia en diciembre y ahorita pues no cambia, vamos a seguir en pie con lo que ya llevábamos de la estrategia, de todo lo que vamos a trabajar arriba del ring y pues ya, esperando subir Ok, y platícanos precisamente cómo fue ese proceso para elegir de nueva cuenta a la PQ Pérez porque precisamente ya no sé, como lo comentaste, ella era la rival en turno en el mes de diciembre pero cómo fue precisamente ese momento ahorita para que ella sea la nueva, bueno más bien la rival ahorita Pues de hecho no iba a ser la defensa contra ella, iba a ser contra otra chica pero ella al parecer estuvo pidiendo la oportunidad en el CMB, le dieron la oportunidad a ella y pues ya estamos, pues el CMB dijo que con ella iba a ser la defensa y pues nada, pues a defender el cinturón nosotros nos preparamos para cualquier rival con Valeria pues ya la habíamos estudiado, ya es más que un hecho y obviamente pues ya teníamos la preparación en diciembre y pues ahorita es reforzarla y pues para salir más fuerte Ok, y cómo visualizas a esta rival precisamente a Valeria, la PQ Pérez Pues sé que es una peleadora que va para adelante, que avienta muchos golpes la estrategia que trabajamos también es para tomar nuestra distancia que no nos vaya a lastimar algún golpe y pues tirar y tirar golpes para que el cinturón se quede aquí en Puebla Ok, y precisamente cuál es la estrategia precisamente ahorita la que puedes implementar para dentro de 15 días que es la pelea Pues bueno, ya la van a ver el día de la pelea Ok Entonces ahí ya se verá, pero estamos preparados para todo Ok, y también es casi ya, Pito, casi un año de cuando realmente conseguiste el título, ¿no? Casi un año ¿Qué tan fuerte o cómo te sientes a comparación de hace un año precisamente? Me siento muy bien, me siento muy contenta trabajando fuerte La preparación no la hemos bajado, siempre hemos estado entrenando, manteniéndonos activos Y pues bien, me siento fuerte, segura también del trabajo que estamos haciendo con mi entrenador de boxeo, con la preparadora física Pues estamos al 100 Ok, y precisamente ya nos habías comentado que has estado haciendo campamentos en la Malinche ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti o en qué consistió? Pues estuvimos haciendo ya anteriormente dos campamentos Comenzamos nuestros campamentos uno en Atlixco El pasado fue en la Malinche Y ahorita otra vez para cerrar la preparación nos vamos una semanita a la Malinche Para ya acoplarnos, terminar de tener pues más condición Y pues ya llegar al 100 a la pelea Ok, y ahorita precisamente de la pelea contra Peque Pérez Además de ti, ¿va a haber otras peleas? ¿Va a haber otra cartelera un poco más amplia? Sí, claro, son 10 peleas profesionales Obviamente son chicos de aquí del estado de Puebla Que también estaban contemplados para la función de diciembre Queremos dejar eso en claro Que en diciembre pues ya obviamente muchos chicos tenían la ilusión Unos de debutar y pues no se nos cumplió porque pues lastimosamente pues nos quedaron mal Pero bueno, nosotros buscamos la manera de que el gobierno y mucha gente pues se sumara Para sacar la función adelante A pesar de no tener ningún promotor como tal Nosotros la estamos llevando a cabo Para que pues obviamente la ilusión de estos chicos y chicas que son de aquí de Puebla Pues siga y que toda la gente también aclarar Que toda la gente que compró boletos se les va a hacer el canje El día del pesaje pueden llegar y con los boletos que nos den se les harán el canje Para respetar sus entradas y que puedan ir a ver esta función Y pues obviamente decirle a la gente que esta no fue una situación de nosotros Fue externa de una persona, de un promotor que nos quedó mal Pero bueno, sin embargo aquí estamos en pie y pues apoyando también al talento poblano Van a ser 10 peleas y aparte de todo van a haber peleas amateur también que iniciarán Ok, y además de estas peleas por ejemplo ¿Habrá un título en disputa? Sí, la mía va a ser la pelea estelar que va a ser la defensa del cinturón Y no, será la única pelea Entonces van a ser digamos así amateur y serán amateur Y serán profesionales de 4, de 6 y 8 rounds Perfecto, es importante aclarar ese punto como yo precisamente también te lo iba a preguntar El de las personas por el canje de boletos Porque si mucha gente ya había comprado los boletos Entonces quedaba esa incertidumbre Entonces es importante aclararlo ¿Cuándo es el pesaje? El pesaje va a ser el 29 Ahorita estamos por confirmar en dónde será Porque pues obviamente es Viernes Santo Va a haber muchísima gente en el centro Entonces va a ser en un centro comercial Ya les estaremos informando en mis redes sociales en qué centro comercial será Pero si no pueden llegar el día del pesaje a hacer el canje de sus boletos Se hará en la taquilla del gimnasio Miguel Hidalgo Y ahí podrán cambiarlos Y se les va a respetar el lugar Ok, y por ejemplo para el público que apenas va a comprar el boleto Por ejemplo, ¿sabes cuáles son los precios? Sí, los costos están de Gran VIP 450 VIP está en 350 Ringside en 300 Y General 250 Perfecto Y por ejemplo, ya tocando por ejemplo otros temas ¿Cómo te sientes al respecto por ejemplo de hacer la defensa de tu cinturón En el mes de la mujer, precisamente Y conociendo tu historia Pues más que nada te ha tocado remar contra el corriente Y sobre todo tú bien sabes el esfuerzo que has tenido que hacer para llegar hasta donde estás Sí, pues es una fecha muy importante La verdad es que queríamos buscar la pelea que fuera justo en estos días de la mujer No se pudo y nos llevaron hasta el final del mes Pero bueno, sin embargo estamos muy emocionados de que sea en el mes de la mujer Queríamos meter más peleas de mujeres en la cartelera Pero bueno, unas chicas salieron porque se lastimaron Pero bueno, todo sigue en pie Y pues demostrar que en Puebla hay talento Y que a pesar de las circunstancias que nos quedaron mal Pues nosotros aquí seguimos adelante Y pues obviamente apoyando el talento poblano que viene Porque hay muchos chicos y muchas chicas del estado de Puebla que son muy fuertes Y pues demostrarles y que se sientan motivados Que todo es posible, que los sueños se pueden cumplir Y obviamente pues invitar a la afición que vayan a la pelea Van a ser unas peleas muy emocionantes La gente va a estar al pie del cañón, ahí al pie de la butaca Y pues va a ser una guerra arriba del ring Yo voy a defender mi cinturón con todo Sé que Valeria lo quiere, sé que ella está diciendo que va con todo Bueno, tendrá que esforzarse y dar lo mejor de ella Porque yo no voy a dejar que me quite el cinturón Y pues voy a entregar todo arriba del ring Perfecto Y por ejemplo, más allá de esta pelea ¿Qué otros proyectos vienen para la Bonita Sánchez en este año 2024? Pues estamos en la espera de que nos dice el entrenador Para defender el cinturón, que vengan más peleas Y pues a ver, a ver, todo se va a ir dando Estamos también, perdón, estamos en la espera de que nos puedan dar una oportunidad De bailar en Estados Unidos No, pues muy contenta, ojalá que se pudiera Estamos también en pláticas con, mi entrenador está aquí en pláticas con otros agentes Para ver si se puede planear hacer una pelea Ya nos habían dicho en Canadá también Entonces pues estamos ahí en espera de que se programen Y que haya un buen acuerdo Perfecto Y creo que también ya es participar en otras peleas Pero fuera de México, ¿no? Que me preocupé en Argentina Así es, sí, tuvimos la pelea Mi primer pelea de campeonato mundial fue en Argentina Fue contra Jessica Tutibov Y bueno, esa pelea pues no la ganamos Pero nos dio muchísima experiencia Obviamente no siempre vamos a salir con la mano en alto No como queremos Pero todo nos va ayudando Todo nos va ayudando a dar confianza, seguridad Y pues más experiencia, obviamente Ok Y por ejemplo, vamos a hacer un viaje en el tiempo Imaginemos que ya es el día de la pelea Con tu gente Que estoy seguro que la gente que va a estar presente en el gimnasio Miguel Hidalgo Va a estar gritando a la bonita ¿Cómo te va a motivar eso a ti? No, pues me voy a sentir bien contenta La verdad es que siempre nos ha tocado ir de visitantes Nos ha tocado ir a pegarles a su gente A las rivales en su casa Y pues sí me ha tocado estar un poquito nerviosa Pero bueno, más sin en cambio Las cosas las sacamos adelante Y pues obviamente que sea aquí en Puebla Y que toda la gente pueda ir Que todas nos puedan acompañar Pues va a ser muy emocionante Va a ser un shot de energía También ahí escuchar a toda la gente gritando bonita Y pues no, más que contenta y agradecida Por toda la gente que se ha sumado Ha apoyado también al Team Bonita Sánchez Que se han sumado como patrocinadores Eso también es algo muy importante Muchas veces no lograbamos conseguir el apoyo de las personas Para llegar al 100 y en óptimas condiciones a las peleas Y ahorita mucha gente se ha sumado a ser parte de mi equipo de trabajo Y eso es algo que agradezco muchísimo Y también algo importante Que tu esfuerzo también te lo han servido a reconocer Por ejemplo hemos visto fotos en tus redes sociales Del Senado de la República De aquí del Estado también Entonces yo creo que eso como deportista es un plus Que dices más allá de la gente Que las autoridades gubernamentales Pues te lo reconozcan Sí, así es Es algo muy bonito también que Pues el que te reconozcan Como deportista Como primera boxeadora poblana Siendo campeona del mundo Pues es un orgullo Que me den esos reconocimientos Y obviamente pues es un compromiso también De demostrarle a los chicos Y a las chicas que vienen en camino Que todo es posible Que si yo pude lograrlo A pesar de iniciar en el boxeo Por una situación de bullying y de acoso Eso no me detuvo para sobresalir Para lograr ser medallista En olimpiadas nacionales Y ahora campeona del mundo Entonces es un orgullo Y un compromiso para mí también Poder compartirles y enseñarles A todos los chicos Mi trayectoria Mi experiencia Para que pues ellos también se motiven Y sepan que todo es posible ¿Y qué significa precisamente El boxeo para ti? Ya nos explicaste Todo lo que has tenido que pasar Pero el boxeo La disciplina ¿Qué es lo que ha dejado en ti en Gabriela? ¿Qué es lo que ha dejado en ti el boxeo? Pues me ha marcado La verdad es que el boxeo Ya es un estilo de vida Ya es algo que practico todos los días Que no lo puedo dejar Que me apasiona demasiado Me gusta muchísimo practicarlo Y es algo que me ha dejado Me ha enseñado a ser una persona Más responsable Pues también ser consciente de las cosas Estar alerta de las situaciones Que vivimos el día a día en la calle Muchas veces también uno va paseando Por la calle sin fijarse Si alguien te viene viendo El boxeo también me ha ayudado mucho A estar alerta A cuidar de mi cuerpo De mi mente Muchas veces nos preparamos Pero creemos que El entrenamiento físico Es lo más importante Lo único Y no Ya también demostramos Que es muy importante La mente Este Psicológicamente Ir bien preparados Y llegar al 100 Confiados en lo que estamos haciendo En nuestro trabajo El boxeo me ha enseñado A ser una persona también Más responsable Ya lo había dicho Empática con la gente Y bueno Pues es algo muy bonito El boxeo Es una disciplina Muy fuerte Y pues obviamente También trato de transmitírselo A mi hijo Que sepa que Que todo es posible Que sí Claro Hay que esforzarse Y que todo lleva un sacrificio Las cosas no son fáciles No te va a llegar El campeonato de un día para otro De un mes a otro Y obviamente pues Saber trabajar Y seguir a pesar De las frustraciones No porque muchas veces Queremos ganar Y vamos pensando Que lo vamos a lograr Y no pasa Y entonces muchas veces También llegamos a pensar Ay es que no No lo voy a lograr O ya debería de dejarlo Entonces Es eso La resiliencia De seguir adelante Luchando por nuestros sueños Y de nunca rendirnos Exactamente Y esa es la perseverancia Porque como ya comentaste Hace un momento Pues fuiste Argentina Desgraciadamente quizá No ganaste Pero ganaste Conocimiento Conocimiento Experiencia Y a raíz de eso Ve ahorita tienes Un título mundial Así es Y por algo pues Es la primera Poblena En conseguirlo Pues ¿Más un mensaje Que quieras dar al público Precisamente Antes de tu gran evento De tu gran combate? Pues antes que nada Agradecer a Dios Las oportunidades Que me da El estar aquí Compartiendo con todos ustedes Esta bonita experiencia Yo sé que el boxeo No va a ser para siempre Pero estoy disfrutando Al máximo Estos momentos Que me da Invitarlos a todos Obviamente decirle A los niños y niñas En casa Que si sufren Una situación de bullying En la escuela Algún acoso Que nunca se queden callados Siempre es bueno Mencionarlos A alguien que tengan confianza Papá, mamá Sus hermanos Tíos Tías Nunca quedarse callados No permitir Que 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 nos molesten Y pues obviamente Invitar a todos A que no se pierdan Esta Esta bonita función El 30 de marzo En el gimnasio Miguel Hidalgo Se comenzarán las peleas A partir de las 5 de la tarde Y van a ver Muchas cosas bonitas Muchos espectáculos Van a ver chicos De Peleadores Amateur También ahí Habrá Algunas sorpresitas Con unos chicos Que irán a dar Un espectáculo De baile Entonces pues no No se lo pueden perder Agradecer a todos Los que se suman Y me apoyan A los que me mandan Sus mensajitos de apoyo También agradecer mucho Porque eso también Me motiva bastante Para seguir adelante Y levantarme cada día Y echarle muchísimas Más ganas Muchas gracias A todos Y que me sigan Obviamente en mis redes sociales Estoy como Como Bonita Sánchez En Facebook Y en Instagram Como Bonita Sánchez Oficial Gabriela Muchísimas gracias Por este espacio Que vengan los éxitos Para ti Y ahí nos estaremos viendo El día de la pelea Precisamente De 15 días Muchas gracias Saludos Gracias amigos De Periódico Central Nos vemos en la siguiente